Hoy os traigo un aperitivo de hojaldre salado, se trata de un árbol de navidad relleno de queso brie Un aperitivo fácil y rápido de hacer, con el que vais a sorprender a toda la familia ¿Lo hacemos juntas? ¡Vamos con la receta! ¡Bienvenidos a Recetas Saludables y Pecaditos! Este es un aperitivo fácil y rápido que podéis hacer de última hora Solo necesitáis una masa de hojaldre, un queso brie y otra masa de hojaldre para hacer de tapa Pero si queréis triunfar y queréis hacerlo estupendo y buenísimo, utilizar una masa de hojaldre rectangular Mucho mejor que la redonda, no le tendréis que hacer la forma Y el queso brie con arándanos del Mercadona, porque esto es increíble Aunque no tenga la cobertura de la piel, no pasa nada, no se va a salir absolutamente nada del hojaldre, ya lo veréis En casa preparamos los dos y este fue el mejor La combinación del salado del queso brie con el dulce del arándano le queda genial Si en vuestra zona no tenéis un Mercadona cerca y no podéis conseguir este queso Lo que podéis hacer es una mermelada en el microondas, una mermelada rápida de arándanos Y se la ponéis por encima cuando le abráis, digamos, la barriga del árbol de navidad Similar a la que hicimos para hacer los donuts helados de arándanos Os dejo por aquí arriba la receta Y ahora sí, vamos a ver cómo preparamos esta maravilla Lo primero que vamos a hacer es en una bandeja del horno poner el papel vegetal Que ya nos viene normalmente con la masa de hojaldre Estiramos la masa de hojaldre tal cual viene sin amasar Y centramos el queso brie Lo centramos a ojo que quede lo más centrado posible nuestro queso Y ahora os recuerdo que utilizábamos dos masas de hojaldre Ahora vamos a poner la segunda masa a modo de tapa Intentar centrarla lo máximo posible es imposible que coincida con la de debajo Por el volumen que tiene el queso, pero intentar que sea lo más centrada posible Y ahora vamos a ir apretando un poquito el queso Como estáis viendo en pantalla Vamos a ir apretando la masa alrededor del queso Y después en lo que diga es la silueta del queso La vamos a ir presionando un poquito a modo de sello Para ir sellando la masa de hojaldre de arriba con la de debajo Este paso es muy importante para evitar que después el queso Cuando se derrita salga de la masa de hojaldre Porque lo que estamos buscando es que el hojaldre sea el recipiente del queso Para que así después con las ramas del árbol de navidad Podamos ir mojando ese queso Si sois amantes del queso seguro que ya os estáis chupando los dedos Ahora vamos a darle la forma del tronco a nuestro árbol de navidad de hojaldre Para ello vamos a quitar como habéis visto dos triangulitos de la parte de debajo No apuréis con los cortes hasta el queso para que no se nos salga por ahí Y presionar un poquito con los dedos para que quede bien sellado Hasta aquí que tal, fácil verdad? Yo creo que la parte más complicada ya está hecha Antes de hacerle las ramas con el cuchillo Vamos a asegurarnos que no quede nada de aire entre el hojaldre y el queso brié Y ahora con la punta del cuchillo sin llegar hasta el queso Dejamos aproximadamente un dedo entre el queso y donde empieza el corte Vamos a ir haciendo unas tiras a modo de ramas Intentar que las tiras queden del mismo tamaño Si no quedan perfectas no pasa nada porque después en el horno el hojaldre queda desigual Y mientras voy haciendo los cortes aprovecha y dale al like Suscríbete si aún no lo has hecho Si además le das a la campanita no te perderás ninguna receta Hacerle bastantes ramas porque son después los palitos que vamos a utilizar para ir mojando el queso Yo os puedo asegurar que nunca son suficientes La parte de arriba de nuestro árbol de navidad de hojaldre tiene que quedar en forma de triángulo Hacemos un triangulito en la parte de arriba con el cuchillo Y después una línea más o menos recta para que bajen las ramas Este hojaldre que nos sobra es el que vamos a utilizar para poner una estrella Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado Vamos a ir haciendo las ramas más o menos iguales del mismo grosor Y con ramas nos salgan mejor Ya veréis con qué facilidad le vamos a dar volumen a estas ramas Voy a adelantar un poquito porque si no el vídeo se hace eterno Ahora lo único que tenemos que hacer es coger rama a rama e ir enrollándola Tal cual estáis viendo en el vídeo Siempre controlando que la parte que toca al queso quede sellada No estiréis mucho para que el hojaldre no se os rompa Y empezar a enrollarla desde la raíz hacia la punta Aquí es cuando más se nota la diferencia entre el hojaldre de la base al de la tapa No os preocupéis porque como os digo Como se hinchará después en el horno no se nota para nada Parece la rama entera ¿A qué es fácil? Esto incluso os pueden echar una mano en los más pequeños de la casa Ahora lo único que nos falta es la estrella Para ello vamos a coger el hojaldre que nos ha sobrado Y vamos a hacer dos triángulos con el cuchillo Vamos a poner el primer triángulo con la base en la punta de nuestro árbol de hojaldre Como si fuera una especie de flecha Y el segundo triángulo va a ir invertido encima del primero Presionamos un poquito con los dedos para que quede bien pegado Y después no se nos desmonte a la hora de hornearlo Ahora sí que parece un árbol de navidad Ahora lo que tenemos que hacer es con la punta de un cuchillo Muy suavemente vamos a ir pinchando el hojaldre Para no tener problemas después cuando lo horneemos Esto ya casi lo tenemos Ahora lo único que nos queda es pintarlo con un poquito de huevo Para que quede ese dorado tan bonito de hojaldre Sobre todo no saltéis el paso antes de pintarlo con huevo De pinchar el hojaldre No se trata de clavar el cuchillo Simplemente hay que marcar un poquito el hojaldre Nada más, no llegáis al queso Y para pintar el hojaldre podéis utilizar un huevo entero Como he utilizado yo O simplemente la yema del huevo Eso sí, que quede todo bien pintado Porque esto es lo que le da el color dorado El color bonito si no os va a quedar blanco Una vez lo tenemos todo bien pintadito Lo vamos a poner al horno El tiempo que nos marque nuestro paquete de hojaldre O si no lo vais vigilando hasta que quede dorado Así es como queda nuestro árbol de navidad por fuera Ahora enseguida veremos como queda por dentro Y como lo vamos a comer Mirad que color, no queda para nada deformado Ahora lo único que vamos a necesitar Es un cuchillo que esté bien afilado Porque le vamos a cortar una fina capa De la parte de arriba De lo que es el tronco del árbol Para conseguir tener acceso a este queso Que está derretido y buenísimo Si habíais utilizado el queso brie normal Podéis aliñarlo una vez abierto Con un poquito de miel y unas nueces Y está estupendo O como habíamos dicho Con la mermelada de arándonos express Lo hagáis como lo hagáis Es todo un espectáculo para navidad Va a triunfar Va a ser la estrella de la mesa Lo único que tienen que hacer los comensales Es ir sacando las ramas E ir mojando el queso derretido Ya sabéis que quede más o menos derretido Estando tan caliente Va a depender del tipo de queso Que vayáis a coger La combinación del hojaldre Y el queso es genial Una explosión de sabores Os lo recomiendo al 100% Espero que os haya gustado esta receta Y ya sabéis Nos vemos la próxima semana Chao